¡Hey! ¿Qué onda? Soy Iván, Chef de Maza. Hoy les vamos a enseñar a preparar un delicioso aguachile 100% mazateleco. Necesitamos pepino, cebolla morada, limones y camarones. Para la salsa, ajo, chile serrano, cilantro, cebolla blanca. Iniciamos quitando la cáscara del pepino. Lo cortamos en media luna y también cortamos algunas tiras. Partimos la cebolla en plumillas. Cortamos y exprimimos el jugo de 5 limones. Colocamos en la trituradora ajo, cebolla blanca, chile serrano, cilantro, sal, pimienta al gusto, jugo de limones y lo licuamos. Mariposeamos y limpiamos los camarones. En un plato colocamos el pepino, los camarones mariposeados, agregamos sal y pimienta al gusto. Y para darle un toque especial, el jugo de 2 limones. Para coronar, colocamos cebolla y pepino. Agregamos la salsa verde tradicional y mix de brotes. Así de fácil y sencillo es preparar el aguachile tradicional. Recuerden, soy el Chet Iván de Maza y yo amo mi masa atrás.